tiene. Gracias, presidente. Estamos recogiendo, pero para reiterar a y aclarar a los colegas, este tiene fines estéticos, no reconstructivos. Se ha recogido todo lo los aportes de los colegas, y siendo un tema, presidente, que no es especialidad de la comisión, y no habiendo estado contenido en el proyecto, retiramos la disposición complementaria modificatoria de modo tal, que las sanciones se sujeten a la norma penal general, que quede tal como se aprobó en la comisión. Por lo tanto, pido a los colegas congresistas apoyar a este dictamen, al voto, presidente. Congresista Lourdes Alcorta. La presidenta de la comisión, por curiosidad nomás, usted dice que se ha recogido el aporte de todos los colegas. ¿Cuáles son los aportes que se han recogido de los colegas? ¿Puede decirlo? Por favor, gracias. El colega para que hayan cirujanos reconstrutivos, esta iniciativa solo tiene fines estéticos, de las personas que realicen, no sean pues peluqueros en un spa, sino sean los médicos especialistas. De esta manera, estamos protegiendo la vida de muchas mujeres o varones que son estafados, ¿no? Gracias. Congresistas, entonces, finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Gracias. 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 Estamos a la espera del cierre del registro de asistencia para verificar cuántos congresistas se encuentran presentes en este recinto parlamentario y realizar la votación correspondiente. En esta transmisión que realiza Congreso Televisión en vivo de la sesión plenaria vespertina. Asistencia cerrada al voto. como algo que recibe克í, o sea... no, ciento siete... no, no, Bien, ahora sí, tras el registro de asistencia cerrado, se procede con la votación del proyecto Ley 2620 que plantea regular el uso de sustancias modelantes en tratamientos corporales con fines estéticos y define dicho procedimiento como acto médico. Hay que recordar que se trata de una iniciativa del Grupo Parlamentario de Alianza para el Progreso que fue dictaminado por la Comisión de Salud por unanimidad con una fórmula sustitutoria. La titular de la Comisión de Salud, Rebeca Cruz Tevez, quien sustentó esta iniciativa, aseguró que solo tiene fines estéticos más no reconstructivos. Aseguró que los ciudadanos tendrán pues así la garantía de que estos procedimientos que se hagan, pues van a ser realizados por un médico, por un profesional, para evitar la informalidad en estas prácticas y sus consecuentes riesgos a la salud de las personas, además de evitar ser estafados. Vamos a esperar el cierre de la... Por favor, estamos cerrando la votación. ¿Tiene falta votar, por favor? Cerramos la votación. 70 señores congresistas han votado a favor, en contra uno, abstención cero. Más, Modesto, Verde, Schafer, Verde, Calarreta, Verde, Mantilla, Dilcatoma, este es el anterior verde, Verde, Cruz, Verde, Araos, Verde, Huilca, Verde, García, Verde, Mantilla, esta y el anterior verde. 79 votos a favor, uno en contra, cero abstenciones. Por favor, la palabra la tiene la comisión, señora Rebeca Cruz Tevez. Señor Presidente, agradezco la votación del Pleno y considerando el apoyo al dictamen, solicito la exoneración de la segunda votación. De conformidad, atendiendo a lo solicitado por la Presidenta de la Comisión, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación. Al voto. Bien, luego de haber sido aprobado en primera votación el proyecto de ley 2620, de la titular de la Comisión de Salud, Rebeca Cruz Tevez, ha solicitado la exoneración de la segunda votación, tema que está siendo consultado con la representación nacional a través del voto en el sistema electrónico. Se trata de la propuesta de regular el uso de sustancias modelantes en tratamientos corporales con fines estéticos y define dicho procedimiento como acto médico. Es una iniciativa que solo tiene fines estéticos no reconstructivos para garantizar a la población los procedimientos, que los procedimientos que se hagan en ese sentido se realicen por un profesional médico. Así se evitará la informalidad en estas prácticas y los riesgos a la salud de las personas. ¿Se va a cerrar la votación? Vamos a ver los resultados. Votación cerrada. Ha votado 66 señores congresistas a favor, una en contra, una abstención. Más. González Verde, Del Águila Verde, Modesto Montoya Verde, Mantilla Verde, Vilcatoma Verde, Huilca Verde, Belaunde Verde, Guía Verde, Galarreta Verde, ¿Quién más falta? Del Castillo Verde. 76 votos a favor, uno en contra, una abstención. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del Proyecto de Ley 2620. Siguiente tema. De la Comisión de Defensa del Consumidor, Proyecto de Ley 3692. Se propone promover la información adecuada y la correcta protección a los consumidores de productos farmacéuticos. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa del Consumidor que ha sido leído. La Junta de Portavoces con fecha 12 de septiembre de 2019 acordó la exoneración de dictamen de la Comisión de Salud y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Violeta López, Presidente de la Comisión de Defensa, hasta por 10 minutos. Gracias, Presidente. Efectivamente, este proyecto dictaminado en la Comisión de Defensa del Consumidor, aprobado por unanimidad a iniciativa del congresista Freddy Sarmiento, Presidente, colegas, se centra en el tratamiento de una problemática muy concreta. La situación que se ha detectado en el mercado de expendio de medicinas en el ámbito privado, léase, dígase, las cadenas farmacéuticas que hay en el Perú, es una suerte de alteración de la prescripción médica expresada en la boleta de indicación farmacológica, lo que se llama la receta médica, y que termina siendo alterada en el momento en el que el paciente, el consumidor, acude a una farmacia o a una botica, y se le termina cambiando el producto, diagnosticado, advertido por el médico, por otro, producido por la misma cadena, o por un laboratorio asociado a dicha cadena. Si me permite, Presidente, para presentar unas diapositivas. Presidente. Por favor, autorización a las diapositivas. Entonces, como se señala, el hecho concreto es evitar que sea alterada la voluntad médica o la prescripción médica señalada en la receta, y que en el momento en el cual el paciente o el consumidor acude a una farmacia, el vendedor de la farmacia no le cambie la receta, que es lo que termina ocurriendo en buena cuenta. Aquí, la propuesta del dictamen consiste en establecer un deber de información sobre productos farmacéuticos para evitar prácticas de abusos de posición de dominio y prácticas colusorias verticales. Por otro lado, prohibir incentivos al cambio de recetas, de tal manera que quede claramente establecido la prohibición de que las cadenas de farmacias generen incentivos o pagos a los vendedores para que los vendedores en los establecimientos de las farmacias sugieran un producto por otro. En buena cuenta, lo que este dictamen está proponiendo, señor presidente, es que cuando en una cadena de farmacias se cambie la receta y se le diga, señor, usted viene por el producto A, pero este producto A que le ha recetado el médico, tenemos una alternativa con otro nombre, el producto que le esté entregando, señale con claridad que es producido por el laboratorio asociado a dicha cadena. O a dicha farmacia. De tal suerte que sea el consumidor quien con la información debida decida si quiere ir por el producto que alternativamente le están ofreciendo o si hace respetar el producto que el médico le ha recetado. Siguiente. Para tal efecto se establece que un patrón de responsabilidades y sanciones en donde la entidad competente, obviamente, es la Dirección Nacional de Medicamentos, Insumos y Drogas, que tiene competencia sobre dos ámbitos, fiscalización y sanción. El objetivo es garantizar la eficacia, seguridad y calidad de los productos farmacéuticos y sancionar el incumplimiento de la presente ley. Y en tal sentido, establecer responsabilidad solidaria sobre las boticas, farmacias, las farmacias, los establecimientos de salud y los químicos farmacéuticos de las mismas. Es todo, Presidente. En todo caso, para efectos de poder establecer el debate sobre dicha propuesta. Gracias. Como el dictamen ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de dos minutos para que exponga su posición en aplicación de lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento del Congreso de la República. Congresista Sarmiento, ¿tiene la palabra? ¿Perdón? Congresista Sarmiento, pide una cuestión de orden el congresista Segundo Tapia. Por favor. Congresista Segundo Tapia. Sí, Presidente. Solamente quería que... Estaba consultando acá porque no existe en la computadora el dictamen. Entonces, ¿con qué vamos a debatir? En este momento están el personal técnico, nuestros colaboradores, para resolverle el problema. Congresista Sarmiento, ¿tiene usted la palabra? Gracias, Presidente. Presidente, este proyecto es muy importante para la población. Este proyecto lo único que trata es de transparentar la información porque no es un tema de una compra-venta de cualquier cosa ni de una mercancía, sino se trata de la salud del pueblo. Para eso, Presidente, hemos presentado tres ideas importantes en este proyecto. Uno, es informarle al consumidor que el dependiente deberá informar al consumidor si alguno de los medicamentos que se le ofrece alternativamente son elaborados o distribuidos por alguna empresa vinculada a su establecimiento, como lo ha dicho el Presidente de la Comisión. Esto es tan importante porque a veces a nosotros nos ofrecen la marca de un medicamento como si fuera también otro medicamento de otra marca con otro laboratorio. Es por eso que nosotros en este mismo proyecto presentamos, dentro del artículo 3.2, un rotulado veraz. ¿Qué significa el rotulado veraz? Que es necesario que en el rotulado primario o secundario de los medicamentos que se hayan sido fabricados por el laboratorio vinculado al establecimiento farmacéutico, que debe incluir obligatoriamente el nombre comercial de este último en el espacio visible de cada envase, o sea que en la parte de la caja y en la parte del producto que se va a usar. También no se debe permitir incentivos económicos a los dependientes farmacéuticos. Este es en el artículo 4. Que hoy día se ofrece un medicamento por otro y esto lo hace porque los empleados les ofrecen un estímulo a sus dependientes. Esto es un incentivo perverso que podría afectar negativamente su tratamiento si es que el producto no es intercambiable. Por ello, para evitar que se dirija la voluntad del consumidor adquirir un producto de una marca fin al establecimiento, debe prohibirse que las farmacias, boticas y cualquier establecimiento ofrezcan unos incentivos a que sus químicos farmacéuticos o dependientes puedan ofrecer estos otros medicamentos. Ese es lo que nosotros estamos tratando de transparentar esta información para que el consumidor reciba una información que sea transparente y él pueda elegir. Gracias, Presidente. Por favor, Congresista Johnny Lejano. Señor, en vez de estar discutiendo y perdiendo el tiempo en este tipo de iniciativas, señor, que van en contra de los consumidores, que van en contra de los consumidores, este Congreso debía estar aprobando, señor, la ley de medicamentos genéricos. No es posible que se traiga al Parlamento un dispositivo que va a ser impracticable. ¿Cómo es posible que un cliente de una farmacia va a ir a la farmacia, va a averiguar si ese producto que se le está ofreciendo está vinculado a la farmacia? No tiene ningún sentido. A veces hay un medicamento con el mismo componente médico que reemplaza a aquel que no tiene la farmacia. Y de esa manera se ayuda al paciente, o al enfermo, o al cliente. A veces más económico, a veces medicamento genérico, señor. Y nos traen una iniciativa que no tiene ni patas ni cabezas, señor, en perjuicio de los enfermos, de los peruanos. Señor, este dictamen considero que no tiene ningún beneficio para el consumidor. Al contrario, es perjudicial. Porque ahora las farmacias van a decir, no, señor, no podemos darle otro medicamento, porque aquí en la receta dice ese, y ese no lo tenemos. Se tiene que ir a ver si en otra, y en otra, y en otra farmacia encuentra el medicamento de la receta. No tiene ningún sentido, señor. Le pido, por favor, que ponga usted a debate la ley de medicamentos genéricos. No sé por qué no quieren debatir y aprobar esta importante ley. Porque la iniciativa que se ha explicado no tiene ningún beneficio al consumidor. Es totalmente perjudicial a los peruanos. Y sin embargo, ahí hay gritos, vociferan, insultan, agreden, y no quieren escuchar razones. Un minuto, por favor. De manera tal que yo termino, pero el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor me pide una interrupción. Congresista Violet. Sí, presidente, solo para aclarar al congresista Lescano, porque creo que no nos hemos dejado explicar adecuadamente. Lo que se está generando como obligación es que se alcance la información al comprador de que si es que se le está dando un medicamento alternativo, se señale con claridad que ese medicamento alternativo es producido por un laboratorio asociado al mismo grupo empresarial. Pero no se le restringe la posibilidad de que haya, le ofrezco esta, más esta otra alternativa, más tres o cuatro o cinco alternativas. No existe la prohibición. Lo único que se busca es que tengan mayor información y que el usuario, que es un paciente, que va a comprar, sepa que le están vendiendo un producto asociado a una cadena. Por una segunda razón. Porque no podemos ignorar que quien te vende el producto, ni siquiera es el químico o farmacéutico, es un vendedor que hace su trabajo como expendedor de medicinas y que por lo tanto no tiene la calificación profesional para generar una alternativa a la receta médica que le han dado en un establecimiento determinado. Por favor, concluya. Por lo tanto, no afecta la discusión que luego tendremos que tener a la ley de medicamentos genéricos en la cual, sin lugar a duda, también apoyaremos. Gracias. Congresista Alejano, continúe, por favor. Yo no sé qué beneficio hay al consumidor, señor, que le diga a la farmacia si está vinculado o no está vinculado el medicamento que se le puede proponer en vez de uno que ha establecido el médico. ¿Cuál es el beneficio? Aquí hay una, hay un colega que me dice que ha estado tres horas buscando un medicamento. Tres horas. En vez de comprar otro que tiene el mismo componente químico. La congresista Araos me pide interrupción. Congresista Mercedes Araos tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista Valdescano. Quizás porque no estuvo en el debate, porque yo también tenía dudas sobre esa norma, yo estuve en el debate cuando lo presentó el congresista Sarmiento. No es para afectar al consumidor. La idea es justamente que no le impulsen un producto que cuesta más caro y que no es el equivalente a un genérico que puede ser más barato alternativo, sino más bien eso es que no le cobren más caro porque le están ofreciendo un producto particular diciéndole que es el bioequivalente, que es similar al producto que tiene. Es justamente ayudar y eso fue parte del debate, ayudar al consumidor que sepa que no le vendan gato por liebre, que le cobren más caro y no le den el genérico que justamente los médicos le están recomendando. Ese es el propósito. Gracias, congresista Araos. Concluyo, por favor, congresista Lecano. Presidente, el 99.9% sucede todo lo contrario. La gente va y pide medicamentos más baratitos, es decir, genéricos. Con este dispositivo no se va a poder hacer eso. Genérico. Oiga, esta pastilla cuesta la cajita 150, pero hay otra que está a 50 soles. Entonces, señor, se impide, pues, señor presidente, la venta de medicamentos más baratos, de medicamentos genéricos. No tiene ningún sentido aprobar esta ley, señor. Yo pido que regrese a la Comisión de Defensa el consumidor como cuestión previa para que sea mejor y sea mejor. Gracias. Tiene la palabra el congresista Becerril. un interrupción, presidente. Le pido interrupción al congresista. Por favor, congresista, tiene la interrupción congresista Cruz. Gracias, presidente. Colegas congresistas, es lamentable que se quiera dar en el Congreso mensajes populistas. Se está sacando en defensa de los consumidores. Cuando va un enfermo con la receta que le da el médico, él pide ese medicamento. ¿Y qué es lo que hacen las farmacias usualmente? No sé si los congresistas van pues a las farmacias. Te cambian el medicamento porque ¿qué te dicen? Esto es mejor. Y si ahora estamos sacando esta iniciativa del colega es para defender al usuario que está yendo a hacer esta compra y ahora nos están diciendo que nosotros los congresistas estamos haciendo trabajos que no son favorables. Al contrario, estamos defendiendo al usuario que va a una farmacia para que no le cambien la receta porque el enfermo lo que pide es un medicamento que el médico le ha recetado que eso le va a sanar. Segundo minuto. Concluir. Para concluir. Lo que generalmente nos cambian las recetas que nos dan los médicos. Gracias. Correcto. Congresista Rosa María Bartram. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Becerril. Yo primero quisiera referirme a las farmacias. No es verdad, colega, que en las farmacias uno vaya y le cambian el medicamento. Decirlo así de forma tan directa realmente yo creo que colisiona con las buenas prácticas que hay en la mayoría de establecimientos farmacéuticos. No es verdad. Las farmacias y los médicos en primer lugar están obligados a expender su receta médica bajo la denominación común internacional. le hace la fórmula química del medicamento o sea el nombre genérico del medicamento y bajo esa denominación química internacional es que pueden ofrecer alternativas. No es cierto y protesto acá a que se diga de forma tan alegre que van a las farmacias y les cambian el medicamento. No es así. Soy químico farmacéutica y defiendo por lo tanto la correcta actuación profesional que tienen mis colegas en las farmacias. Tampoco confundamos yo entiendo que haya una buena voluntad acá de hacer para que concluya congresista de dar normas y de adecuarlas a nuestra realidad pero de ahí a decir que uno va a la farmacia y le cambian el medicamento yo creo que hay diferencia. Gracias presidente y haré uso de la palabra en el momento que me toca. Congresista Becerril Gracias presidente acá presidente con este dictamen se está tratando de liberalizar el comercio la dispensación de productos farmacéuticos que tiene que hacerse con receta médica no puede ser posible colegas farmacéuticos y les digo a los profesionales de cada campo que diga acá para fines de la tramitación perdón el artículo 4 el personal técnico que labore en las farmacias boticas y farmacias de los establecimientos de salud podrán sugerir alternativas de medicamentos ¿qué estamos hablando? Colegas cuando un médico receta determinado producto farmacéutico por favor no pide silencio presidente por favor ese es un tema muy serio y muy grave cuando llegas tú con tu receta a un establecimiento farmacéutico ¿qué busca la farmacia? la farmacia busca cambiarte por un producto que le dé mayor utilidad y que sea de su laboratorio para eso tiene que estar el profesional químico farmacéutico formado no solamente en el campo profesional formado en el tema social en el tema ético en el tema profesional o sea ahora están pretendiendo que cualquier dependiente que no tiene ninguna responsabilidad posterior en el tema de la salud te cambie el medicamento de esta receta por otro ¿qué están pensando colegas? entonces ahora pues que los médicos tampoco receten que receten pues no sé la secretaria que se yo acá en realidad es grave lo que están planteando y yo como químico farmacéutico me opongo radicalmente ese tema colegas voy a pedir que esto regrese a comisiones cuando vas a un establecimiento farmacéutico el farmacéutico si está actualmente la ley lo faculta para que pueda cambiar un medicamento por otro pero que tenga para que continúe que tenga la misma cantidad de principio activo la misma cantidad de miligramos que sea digamos bio farmacéuticamente similar es decir que pueda absorberse en la misma cantidad de tiempo y que esté en sangre en esa etapa para que pueda ejercer el efecto farmacológico